Hola, hola mis chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí conmigo, con Hanna, tu coreana favorita, con un invitado súper súper especial, súper especial, que muchos de ustedes ya lo conocen, creo que ya es como la tercera o cuarta vez que estamos grabando juntos, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Es muy especial, que muchos de ustedes no tienen un invitado tan seguido aquí en este canal, porque ustedes lo pidieron. El día de hoy vamos a tener una cita un poquito diferente aquí en una cafetería coreana. No, 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 no. Yeah, But Caco has hecho algunos of you know that there's a cafe cafe during coffee? Ambly me di queriendo. Pero yo no tengo la experiencia de haber trabajado en ninguna cafetería, así que esta va a ser mi primera vez trabajando en un café. El tiempo en el viaje que no me dice que hace un quedó de café alba. Lo que antes de hacer de la vez que me gusta, hay algunos que me ha aprovechado, hay algunas gracias en el viaje que disfrúo. Hay algunos vielä familes que traen de vacaciones, hay muchos días que traen de vacaciones y de vacaciones... Hay que hacer un estúdo. Hay que hacer una llave, si se que alguien me gusta, que me mangue a casa. Hay que hacer unos ganas. Hay que ser de vacaciones has estado aquí? Hay que ser de vacaciones. Hay que haber una llave que hay un saludo muy difícil. Lo hay que hacer que habría una facilitate de vacaciones y, si tienes que contratar la vacaciones. hay un poco de comida, ¿verdad? Sí, un poco Un poco Un poco Un poco de comida, ¿verdad? No sé por eso Yo no sé por eso Me gustaría saber mucho Amigos, estoy muy emocionada Como les dije Porque es mi primera vez en la vida que voy a trabajar Y más en una cafetería Yo soy fan de las cafeterías Soy una fanfan que siempre está buscando un bonito café Un nuevo café ¿No es cierto? Yo también Un poco de trabajo No sé por qué Es de hecho, no hay caras Nascais Aquí tiene algo que queramos Pero el ha trabajado en una biblioteca En Corea existe un doctor Que es un lugar donde vas pagando tu dinero Y mayormente los estudiantes van a ese lugar ¿Esto es? ¿fiel? ¿Qué pasa con el deduco? No, no, no. ¡Ay, no! ¡Ah, no! No, no. ¿Qué pasa con el deduco? ¿Qué pasa con el deduco? El deduco es también un deduco. ¡Ah, bueno! También trabajaron en un restaurante de comida que se llama Dacalb, que es como un quiso de pollo. Como estofado pero picante. Le puedes poner queso. Es un plato súper rico que me encanta. Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de haber trabajado como traductora entre coreano y español. Uno de mis hobbies era preparar postres. Me encanta preparar postres, cocinar, entonces también he vendido por ahí muchos postres, platos coreanos. ¿Qué es lo que yo soy en韓国? Yo, yo creo que es brownie pan, pero... ¡Ya, no! Entonces, antes de que vengan más clientes, porque todavía no ha abierto la cafetería, vamos a aprender cómo se prepara. Cómo se prepara un buen café de una forma correcta. Bien, bien. Vamos a empezar. Empezar. Vamos a empezar. Oh, yo hago algo. ¿No creen que su español está mejorando cada vez que lo veo? Sí o no? ¡Bien! ¡Oh, sí! Se le está abriendo más los oídos, se está entendiendo un poquito más el español. Estamos viendo. Y de hecho, esta bebida es un menú muy muy famoso aquí en Corea porque tiene una combinación perfecta entre lo amargo y dulce. Así que vamos a ver cómo no sale. Dado el con el contribute al estrés que está bien. Entonces, ya que hay un poco más, el sol. Ah, ¿qué crees? Ah, porque eso está maksalo para lo usar. Sí. Es, debería hacer lo que sea. Sí. Me gustaría aprender. Sí. Me gustaría comprarle la mujer, ¿cómo Пara qué? Me gustaría comprarlos al consumirlo. No, ¿qué? Yo tengo que parar, ¿qué? Vamos a meter de agua. Es más rosa, sí. Es más rosa, sí. Vamos a sacar el algalón. Tengo una granja de trigo. Es más difícil. Así que te a cabezas y ahora. Me parece que un café se preparaba así nada más. Muy fácil, pero se ve profesional. El resultado es un chupeno que tiene café basado y tiene crema. Un chupeno, un chupeno. ¿Cómo se puede hacer? ¿Han dado que se quede? ¿Han dado que se quede? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Y vamos a empezar a trabajar de verdad porque ya están llegando los clientes. Ya tenemos nuestro primer pedido. Acaba de llegar un cliente y nos ha pedido un café simple, un café pasado. Ahora te enseñaré a decir. Entonces, te la presentaré a la cocina de Honduras. Ah, el café de Honduras. Vamos a usar este café de Honduras. El café de Honduras es un café de dulce. Sí, como sabes mucho de café, sabes las diferencias de cada país. Ok, entonces Perú es que no te sirve. No te sirve. Ah, no te sirve. No te sirve. No te sirve. No te sirve. Pero, como escucho, el café realmente tiene que saber más. No te sirve. No te sirve. Yo te sirve. Voy a traer un poco de café, para que lo pruebes. Porque en Corea, lamentablemente, no es tan famoso hasta el día de hoy. Vamos a empezar a café. ¿No? Si nosotran? ¿No? No. ¿No hay algún tipo de acciones? Si tienes un tipo de acciones. Así que mi tipo de acciones. ¿Puedes ver si fuera? ¿Qué pasa? Un poco más de un poco. Un poco. ¿No? Me llamo un cliente muy paciente. Porque tú estás bien. ¿No? 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 No. No. ¿No? 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 Lo más importante es, es que no se supongó la compta. La trust de tú. Lo más importante. autprechenles. Me llamo, Hazelny, ¿No? La pazanza. Ya tem白esa, NO. ¿Ya no se llame el ti? Ya abrim. El profesor lo primero es... El profesor tiene una rutina de brazos. Hoy en día, mucho más. El profesor tiene que verla... ¿Puedo ver algo? ¿Te lo haré? Sí, sí. Me gusta. ¿Puedo ver algo? Pero me gusta el profesor. ¿Puedo ver algo? ¡Puedo ver algo así! Voy a entregar al cliente que está esperando como media hora, a ver. ¿Qué chan? Oh, ¿qué chan? Oh, ¿qué chan? Dice que está muy, muy rico, amigos, mi primer café. ¿Masí tan bueno? Oh, rico, muy rico. Muy rico. Muy rico. Aprobado por el primer cliente, amigos. Como que me dio un poquito de hambre. Ya han venido muchos clientes. He estado trabajando duro, duro para ganarme mi dinero. Mentira. Voy a estar comiendo un poquito de snack aquí. Es muy difícil, porque tengo un poquito de hambre. Es un postre de matcha. Como ya saben, me encanta el matcha. El matcha más de matcha. Voy a probar. Y ya está. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. No me gusta. Vamos a probar. Ya hemos vendido muchos cafés, muchos postres hemos trabajado todo el día, de verdad, despejábamos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ¿qué hago? Ah, ¿no? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Pero hoy en día, en Irán, está despejado, pero hay que hacer un salto que hay gente que hace mucho. Ah, es que se dice que se dice que se estábamos en el juego. Vamos a jugar calíbal y bo. Calíbal y bo. No fue planeado chicos No fue planeado Bueno mis chicas y chicos Así fue el reto de hoy Tener una cita especial trabajando También tenemos que trabajar duro Y luchar para la vida Así que hoy hemos tenido una cita Un poquito diferente así trabajando Ay estoy muy cansada porque he trabajado muy duro De verdad ¿Qué tal? Hace tiempo que hice muy divertido Oh, es divertido Dice que tengo talento Así que también he descubrido mi nuevo talento Déjenme en los comentarios si les ha gustado Este video, que les ha parecido Si les ha gustado la idea y si ustedes También lo probarían, no se olviden de darle like Y comentar y suscribirse Al canal si aún no lo están Y si también vayan a su instagram De unje para que lo puedan conocer un poquito Más, los quiero un montón Muchísimas gracias por verme hasta el final de este video Y nos vemos muy muy pronto En mis próximos videos con mejores contenidos Te amo, te amo, sí Te amo, sí Una, dos, tres Annyeong Annyeong Gracias.